Bueno pues amigos de TV5, continuamos aquí en la barca Jalisco en el evento de la radio La Candela Y vean nada más señoras y señores, ya llegó la banda más romántica de América y ellos son ¡Pequeños Musial! ¡Ah chicos! Sé que se ve el ambiente, a ver el ambiente Bien, bueno, están recién desempacaditos ¿Sí o no? Llegando directamente desde Guadalajara a Jalisco Muchachos, ¿cómo han estado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Carlos Pues mucho gusto, muy contento de estar aquí en la barca Y como dices, no tan desempacado, pero bien contento de estar aquí Bueno, recién llegaditos, ¿sí o no? Estamos medio susadones, pero... Eso a mí no me consta Claro que sí, mira, aquí estamos ya a punto de quitarnos el código de barras Así como con un producto aquí, no, ya está Le vamos a quitar lo nuevo, ¿no? Entonces aquí a punto de quitarnos el código de barras Preparados, felices y contentos Y también un saludo aquí a la gente de la barca ¿Cómo has estado? Pues yo, aunque no lo parezca, estoy joven todavía Todo, feliz, contento de estar aquí saludándote Y saludándote a toda la gente de Semerdea y de Jalisco Jalisco, 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 muchas gracias por este espacio que nos brindas Ya llegamos a dar otra vez la toda, Paco Bebé Hola, ¿qué tal? Mi nombre es... ¿Lo agarro o lo agarras? Como quieras No, agárramelo Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo, trombonista de Pequeño Musical Yo no vengo desempacado, vengo como medio reseteado todavía Ando así como medio dormido todavía, pero aquí andamos Un placer de estar aquí con todos ustedes Y un saludo para toda la gente que nos está viendo ¿Por qué está en serio? No, nada de eso Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco, toco trompeta Y bueno, estamos muy contentos aquí de... Me probó su vieja De estar aquí en la barca Y no, no, nada de serio Lo que pasa es que estoy poniendo atención Como hay muchas redes, estoy poniendo atención Para ver qué le estás preguntando acá Pero bueno, estamos aquí contentos y ansiosos Para subir, nerviosos, nada Solo ansiosos para subir y tocar Y esperamos que la gente nos reciba como nosotros esperamos Chicos, yo ya tenía ratito que no los veía Desde la presentación en Jiquilpa, en Michoacán Que fue en mes de noviembre, ¿no? Si no me equivoco Y bueno, ahorita me dicen acá detalles nuevos Que andan haciendo y deshaciendo Pero yo quiero que me cuenten un poquito Desde sencillo como lo quieras Porque sinceramente pegó con todo lo que da ¿Quién me habla un poquito de él? Desde sencillo como lo quieran Oye, mi hija, está muy atrasada, hombre Oye, mi hija, está muy atrasada Pero pues si todavía es el... Ahí el que estamos ahí duro y duro y duro Y como que la gente no deja de pedirlo Bueno, muchas gracias a la gente Lo que nos sigue pidiendo Como que no quiero olvidarlo Por ahí les encargo también que pidan los libres amando Y el más reciente que ya está cocinándose Es donde yo me quedé con ustedes en noviembre Ahí se quedó nomás Ahí me quedé Está ya como se decía el lugo sencillo Que se llama ¿Por qué? Te tengo que olvidar Ya está la radio sonando Bueno, estos días pasados grabamos el video Y esperemos que ya esté pronto Para que nos prendemos aquí en este canal Vean Vean nada más Cómo serán Que ya tienen un nuevo sencillo Que apenas, bueno, están grabando Y yo quiero los detalles de ellos Podemos hablar del video Cuando lo grabaron Cuando sale Cuando van a comenzar A estrenarlo ¿Tú eres el sacrificado? ¿Quién es el sacrificado del video? ¡Ajá! A ver Y sí, tiene razón Bien sacrificado Porque ahí en el video Pues sí Ando muy deprimido Este Me deja la muchacha Como siempre Nomás pensando en ella Bien triste Mira Lo grabamos hace dos días En la ciudad de Guadalajara Ahí en varias locaciones También en el musical El musical en toda En todo Guadalajara Ahí Y este se llama ¿Por qué tengo que olvidar? Si Dios quiere Sale como en unos 15, 20 días Para que ahí lo apoyen Y me apoyen En mi decepción Lo apoyen en su decepción ¿Qué es bueno para una decepción De los chicos de Pequeños Musical? ¿Perdón? Te escuché ¿Qué es bueno para levantarle Nada ni maquillan? Ah, pues otra muchacha Mejor O dos o tres O las que sean Pero pues que se Que se reanime el muchacho ¿O sea que te quedas 100% solito? Así es La canción se llama ¿Por qué tengo que olvidar? Y pues como lo dice el título Siempre pensando Todo el día en ella Recuerdos Y pues ya que Pero viene de un engaño Viene de siempre Sencillamente ya la relación No funcionó Ya dije un bye Ya dije un adiós Ya que lo vea mejor Te vas a dar cuenta ¿A qué te lo cuento? Ven, ven Ahí están muchachos Oiga Y Pequeños Musical ¿Dónde han andado trabajando? Porque pues sinceramente Sabemos que tienen muchísimo trabajo ¿Dónde se le han pasado? ¿Por qué tú le has riscado? Ahora estamos en la barca aquí Sí, yo sé Pero ¿A dónde se han ido? ¿Han visitado? Nuevamente se me fueron a Estados Unidos ¿Sabes? Cuéntame un poquito Porque mira Cuenta los meses que tengo sin verte Como bueno De hecho ayer nos dimos ¿No? No es cierto No, no Eso Este Gracias a Dios Tenemos mucho trabajo Hemos estado trabajando mucho En Estados Unidos Ahorita ya nos tocó Lo que es la mitad de abril Y todo lo que resta de mayo Vamos a estar aquí en México Estamos haciendo mucha promoción Para el nuevo sencillo Este Ya acabamos de visitar Veracruz Oaxaca Y este Alguna parte de México Entonces nos falta otro poquito más A finales de este mes Nos resuelven también Este Vamos a renovar Otra vez las visas Y parece ser que Que a mediados de junio y julio Nos vamos para Estados Unidos Y vamos a estar alternando Así México y Estados Unidos Gracias a Dios Nos dejan muchachos Otra vez Ay mira Ya llegó Mario Ahora si Mario me va a explicar Mario fue el protagonista O bueno Parte del protagonista Con algo del video Como lo quieras Pero eres bien necio Así soy yo Bien necio Hasta que no consigo lo que quiero No 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 Bueno pues es Es un video Que por ahí hicimos Este Es algo que Bueno nos divertimos mucho Haciendo este video Un poco desveladones Cansados Pero fue algo Una experiencia muy bonita Que Que pasamos por ahí Y bueno pues Muy divertidos Con este video Ojalá y les haya gustado A toda la gente Chicos Y ya no los voy a entretener Yo sé que a mi me gustaría Pasarme aquí horas Platicando con ustedes Como suele pasar No no nada Tú síguele ¿Verdad que sí? Mejor fuera de cámaras bebé No no pues que nomás Es que dices que no quieres Que nos vayamos Aquí estamos Tú síguele Ajá Y luego acá los chavos De la candela Me van a colgar Mira Está como con el postercito Así de A ver a qué hora ¿No? Sí A ver a qué hora Ándale tú sí sabes Un brasil Vuelvenlos a saludar Muchachones Les vamos a dar Pronto así Mucha lata Muchas gracias El placer es nuestro Yo pienso Somos muy afortunados En tener tu amistad Bueno Lo personal Yo soy muy afortunado En contarme Con tus amigos Y muchas gracias Nuevamente Y aquí andamos Vamos a ver Un ratito Y a disfrutar El bailongo ¿No? Vamos a disfrutar El bailongo Con la raza de Pequenos Música No 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 Ahí va ¿Qué les pasa? Están concentrados Vean La banda más romántica De América Yo también La banda más romántica De América Ven 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 Ahí te va Ahí va Ahí va La banda más romántica De América Pequeños Musical ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Tú? Es el triunfador Adiós 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 Bueno pues amigos De TV5 Continuamos aquí En el evento De la radio La candela Y vean Nada más Ya me encuentro En un lugar Déjenles comento algo Antes de descubrir Aquí a mi personaje Los chicos De Pequeños Musical Comenzando por lo que es Aldo y Ramón Tienen un escondite favorito Para meditar Antes de subir al escenario Se llama Ramón Ramón un placer saludarte Ramón de Pequeños Musical Hola que tal amigos Mi nombre es Ramón Crisóstomo Que le doy la voz En Pequeños Musical Gracias a Dios Este Pues bien Como estábamos platicando ¿Verdad? Este ¿Por qué me gusta estar aquí? Este Pues siempre busco Antes de entrar al escenario Busco una concentración Pero sobre todo es meditar Platicar un poquito con Dios Ahí nos conectamos Y este Y me gusta estar tranquilo Me gusta estar tranquilo Y Pero Pues es una sorpresa verte Es una sorpresa Que te hayas metido aquí A mi lugar favorito Antes de la tocada Este Déjame decirte que Pues ya 23 años De Pequeños Musical Andamos en estreno Con un tema que se llama ¿Por qué te tengo que olvidar? No sé si ya lo deías Escuchado Este Sí Es el punta de lanza Del disco número 21 Este Y contentos ¿No? Este A pesar de que las cosas No están tan Tan Este Pues tan bien Se podría decir Este Gracias a Dios Pequeños Musical Estamos trabajando Y lo más importante Que te decía ¿No? Que tiene uno vida Que tiene uno salud Y este Y tener uno movimiento En todas sus cabalidades Y yo creo que ya lo demás Es añadidura ¿No? Hay que echarle muchas ganas Hay que ser positivos Y aquí estamos Para servirte Y no más Ramón Ya Ya comentó todas mis preguntas ¿Cómo andan pequeños Trabajando? Que nuevo Sencillo está promocionando Tú tienes que olvidar Oye me dijeron Que ya grabaron el video Sí Fíjate que Antier Antier en la noche Estuvimos en la ciudad De Guadalajara La verdad desconozco Porque no No conozco muy bien Guadalajara Así en partes O sea no me pierdo Pero Pero no conozco En donde estuvimos Estuvimos en una herrería Este La historia no la vi ¿No te vas a grabar el musical? Más bien a esa hora Nos llamaron Para hacer el musical Y yo creo que la historia Se grabó la mañana Pero yo pienso que siempre Rogelio como es el director Es muy trabajador Siempre Le gusta A su manera Que salgan las cosas muy bien Y nosotros Apoyar el proyecto Entonces yo creo que Todo va a salir muy bien Como siempre Y con una gran caridad Sobre todo Porque Si algo tiene lo que es Pequeños musical Es que revisan De los detallitos Hasta los más pequeños Y es de aquellos Insignificantes Que puedan presentarse Y siempre demuestran Su calidad A través de sus videos A través de sus temas De sus presentaciones Que ya la gente De La Barca Jalisco Los está esperando Ramón Así es La Barca Es un público muy generoso Pero también Este Hay que estar Con mucho cuidado Porque también Es un público Muy este Exigente Entonces este Hay que Trabajar bien Y a lo largo La Barca Jalisco A lo largo De estos 23 años De trayectoria De Pequeños Musical También ha visto crecer A Banda Pequeños Musical Y pues es un público Lo cual recordamos Queremos Y amamos mucho Porque Pues gracias a Dios Este Es uno De muchos Y muchos públicos Pues como te decía Antes que han visto crecer A la Banda Pequeños Musical Y nos da mucho gusto Este Visitarlos Participar En sus eventos Y pues aquí estamos Como siempre Echándole muchas ganas Y esperamos Que Que les gusta Nuestra presentación Ahí esta noche Y a mí me da mucho gusto Volver a compartir Con ustedes Una fecha más Sinceramente Es un placer Siempre saludar A los muchachos De Pequeños Musical Ahora si como decía Rogelio Ya si estás en tu casa Porque me siento en mi casa Si así es Este Hay que meterse uno Donde se pueda Y luego pues estamos En tus terrenos Casi casi ¿No? Estamos Casi Casi Aquí naciste Como a unos Cuarenta y tantos minutos Bueno Fíjate Pero yo estoy como A cinco horas Y me siento En mis terrenos Lo que pasa Es que estamos en México Gracias señores Eso es Ramón Un placer saludarte No voy a decir Que no te voy a A interrogar tanto Porque ya me hiciste Todo así En un resumen pequeño Para que sigas meditando Si No 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 Al contrario Muchas gracias Por tu espacio Como siempre Es muy importante Para los artistas No se diga Para Pequeños Musical Siempre Por medio de De tus cámaras Este decirle a la gente Los proyectos de Pequeños Musical Déjenme decirles Que los vamos a dejar En julio Junio en julio Hasta donde ellos Vamos a Estados Unidos Todos Entonces este Vamos a A dejarlos un momento Y ojalá Y mientras Este Se prende bien La canción La de Porque te tengo que olvidar Bueno Nos dejas en parte Porque ya vas con toda Nuestra familia Con todos nuestros paisanos Sale pues Ahí estamos Un gran saludo Este Dios los bendiga mucho Gracias por Por estas grandes oportunidades Que nos han brindado Durante tantos años Mi agradecimiento Muy personal A todos los que De una u otra manera Han apoyado La trayectoria De la banda Pequeños Musical Y pues aquí estamos Todavía ando guerra Gracias Nada más Con quien me encuentro Con Arlo Vocalista De la banda Pequeños Musical ¿Cómo estás? Hola hola Muy bien Muy bien Muchas gracias Un placer saludarles De verdad De todo corazón Les digo Y pues encantado De estar aquí en la barca Una gente muy hermosa Muy cálida Este Con un público Muy generoso Muy Ahora si que muy exigente Musicalmente hablando Este Pero muy bien Y muy contentos aquí Con este fresco a gusto Que nos acompaña esta noche No, no, no Y no nada más de la barca También de Salguayo Que guapa vienes ahora También te ves muy bien A ver Voy a investigar A ver que te hiciste Porque te ves muy guapa Muy hermosa ¿Qué me hice? Bueno siempre Pero ahora exageraste Seguí la receta De Arlo y de Bebé De por favor Tu cremita Así Póntela Arlo vete Pon las creminas No sabía Pasa las recetas No las pone Le voy a preguntar a él Le voy a preguntar a él Él hace los preparados Yo nada más Dice que es bueno Para las arrugas No, no, no No se crea Arlo un placer saludarte Después de Que tenemos Ay ya vas a subir al escenario Ya Que se me hace Que mejor después Mejor te invito al escenario Que mejor Sí, ándale Mejor hazme la invitación Con todos ustedes Para irnos al escenario Amigos de TV5 ¿Qué les parece? Nos vamos a escena De una vez Vámonos Nos deja plantados Vámonos Adiós Adiós Adiós